Bienvenidos a los tutoriales de Subskate del Carving Social Club. Soy Álvaro Guzmán y hoy os voy a dar un par de consejitos para hacer un bottom turn. Para el ejercicio de hoy vamos a utilizar este surfskate de la marca Surfskate Industries. Es el modelote Aupo y tiene esta foto impresa de S.A.C.E. Noel, el gran fotógrafo de surfing. Y este es un gran tecnificador de surfing que nos va a permitir hacer este bottom turn de maravilla. Vamos a utilizar este cono como eje de referencia sobre el que va a girar nuestro cuerpo, ese eje de rotación. El bottom turn es una maniobra que se realiza en la parte de abajo de la ola, en la base. Nos va a servir para encauzar el resto de la ola o para meter un giro en la pared, en la parte de arriba, en la cresta. ¿Cómo lo hacemos? Importantísimo, como siempre, la mirada. Hay que mirar dónde se quiere ir. No todas las olas nos permiten hacer el bottom turn que vemos en los vídeos. Vamos a ver dónde nos permite ir. A lo mejor hay que bombear hacia adelante o a lo mejor tenemos una sección buena para darle. Entonces, la mirada. ¿Dónde queremos ir? Fundamental. Y luego, un eje de rotación. Como en los dibujos técnicos que se utiliza un compás hay un pincho y algo que gira alrededor pintando. Nosotros vamos a pinchar nuestro eje de rotación con el brazo trasero, en mi caso siendo irregular como ejemplo para encarar una derecha. ¡Bum! Brazo derecho sobre el que gira el resto y la mirada, ¿ok? Sobre el que gira el resto y ahí iremos para arriba. ¿Cómo hacemos el bottom turn de espaldas? Pues lo mismo, pero el eje de rotación cambia, brazo delantero. Y este es el que gira alrededor. Recordamos la mirada. En este caso, en el bottom turn de backside, nuestro peso va a los talones. Fuerte atrás y llevando el raíl de tu tabla hacia esa dirección y esa curva. Quedalos. La mirada. Y hasta aquí el tutorial de hoy, espero haberos servido, un placer y hasta la próxima chicos, nos vemos en el próximo tutorial y en las redes, hasta luego.